El objetivo de este estudio es desarrollar métodos para la caracterización química completa de mezclas, formadas por una fracción orgánica y una fracción inorgánica. Existen diversos métodos estandarizados para el análisis de compuestos inorgánicos y también para el análisis de compuestos orgánicos, pero no existen protocolos para el análisis de mezclas complejas, formadas por una fracción orgánica y una inorgánica. Este estudio se ha centrado en el uso de las siguientes técnicas analíticas, espectrometría de fluorescencia de rayos X por dispersión de longitudes de onda, espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier, así como el uso de diferentes analizadores elementales, concretamente de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Mediante fluorescencia de rayos X se puede llevar a cabo un análisis elemental cualitativo de los elementos presentes en una muestra, desde el boro hasta el uranio, y además se puede realizar un análisis cuantitativo, ya sea mediante la preparación de curvas de calibrado, utilizando patrones o mediante programas analíticos basados en parámetros fundamentales. Mediante esta técnica la muestra se puede preparar de diversas formas, simplemente tomando una superficie plana de dimensiones adecuadas de la muestra a analizar, es decir, de un diámetro del que se disponga de las máscaras correspondientes en el equipo de medida. También se pueden analizar muestras líquidas, ya sean acuosas u orgánicas, con la única limitación de que no ataquen el mylar utilizado. Y, por supuesto, se pueden analizar muestras en polvo, llevando a cabo la preparación en forma de perlas o pastillas, o incluso la muestra en polvo directamente. Mediante espectroscopía de infrarrojo se puede llevar a cabo un análisis estructural de la fracción orgánica de la muestra. El análisis que se realiza generalmente es un análisis cualitativo, pero en determinados casos, donde existen bandas aisladas de los diferentes componentes a analizar, se puede abordar el análisis cuantitativo, utilizando patrones y preparando las correspondientes curvas de calibrado. Para llevar a cabo la medida, la muestra se puede preparar de diversas formas. Por una parte, se puede analizar directamente una superficie. Además, las muestras en polvo se pueden medir mediante un dispositivo de ATBR diamante, donde no se precisa de ninguna preparación de muestra. O se pueden preparar mediante pastillas de KBR. En el caso de las muestras líquidas, se pueden analizar con un cristal de seleniuro de zinc y con un ATR diamante. Mediante los analizadores elementales de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, se puede conocer la composición elemental de cualquier material. En el caso de compuestos orgánicos, se puede determinar su peso molecular, con lo cual puede servir como apoyo en la dilucidación estructural mediante espectroscopía infrarroja. Analizando casos concretos de aplicación de la metodología desarrollada, se puede citar la caracterización de una tinta cerámica. Para llevar a cabo el análisis químico de la fracción inorgánica, se ha utilizado el equipo de fluorescencia de rayos X, analizando directamente la muestra líquida o después de un tratamiento térmico de secado y calcinación. En una tinta cerámica, también es muy importante el tamaño de partícula, y dado que normalmente la distribución granulométrica se halla por debajo de un micrómetro, mediante microscopía electrónica de barrido, se obtiene una información muy precisa del tamaño de las partículas, su forma, su estado de agregación, etc., lo cual no es posible mediante los métodos habituales de determinación de la distribución granulométrica. En cuanto a la fracción orgánica de la tinta, por una parte, se puede determinar la composición elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, y por otra, se realiza la análisis estructural mediante espectroscopía infrarroja. El resultado obtenido en una tinta amarilla al analizar la fracción inorgánica ha sido que se trata del pigmento amarillo de praseodimio, y en la fracción orgánica se encuentran como componentes mayoritarios, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, y como minoritarios, mezclas poliméricas. Otro ejemplo del análisis de materiales formados por una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos puede ser el análisis de una encimera, en la cual la fracción inorgánica está formada por hidróxido de aluminio y óxido de titanio, y la fracción orgánica por un poliéster. La fluorescencia de rayos X también puede ser utilizada para caracterizar derivados del petróleo, ya sean muestras sólidas, por ejemplo coques, o muestras líquidas. Con esta técnica se alcanzan límites de cuantificación semejantes a los obtenidos mediante otras técnicas analíticas, pero con la ventaja de no precisar de una preparación previa de la muestra, y por ello, poder abordar el análisis de un elevado número de elementos en menos de 10 del estudio realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, que mediante la combinación de las técnicas de espectroscopía infrarroja, fluorescencia de rayos X y análisis elemental, se pueden desarrollar protocolos de trabajo para la caracterización química completa de mezclas complejas. Además, el análisis cuantitativo mediante espectroscopía infrarroja es posible cuando los componentes a analizar disponen de bandas aisladas útiles para llevar a cabo la cuantificación. Por otra parte, el análisis elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre es útil para dilucidar estructuras mediante FTIR, siempre que los compuestos a analizar sean relativamente diferentes en composición elemental. Y adicionalmente, mediante microscopía electrónica de barrido, se pueden observar con claridad las partículas de un pigmento de una tinta cerámica.